Ahora sí, mi Gala. ¿Cómo estás? De este ladito para mí. No entendía tus caras, tío. ¿Qué está pasando? ¿Aquí? Así. Oye, Gala, pues... Yo. ¿Cómo vas? ¿Qué nos puedes actualizar de lo que hay? Pues mira, ahorita vine a Cuéntamelo Ya Nada Más y vine a darme una vuelta porque tengo muchas amistades aquí en Televisa, bendito Dios, y vine a saludar a mis amigos también. Y nada, ahorita de vuelta a la casita a hacerme de comer, a cuidar a los perros y ya. ¿Eres de las que te cocinas? No, no sé cocinar, oye. Soy fatal. O sea, una vez me hablaron para Masterchef y dije, ¿me van a sacar? En el primer capítulo me van a sacar. Pero no, soy muy mala cocinando, la neta. Oye, Galita, hace unos... Leí un poquito que a veces ustedes como actores pueden llegar a tener que realizar unos cambios físicos, ¿no? Y que en algún momento, pues, tú no llegaste a pasarla nada bien con esos cambios. Ajá. ¿No? ¿Que fue en una telenovela o algo así? Ajá. Pero qué... A ver, dame más información porque no me acuerdo de qué dije. Tuviste que hacer un... Sufrir como que unos cambios físicos, ¿no? No sé si no comías bien. Sí, sí, sí. O la alimentación y estas cosas. Sí. Pues mira, la realidad es que yo me obsesioné mucho con mi cuerpo y pensé que mi valor estaba en mi cuerpo hace algunos años. Y fue error mío al final del día. Pero, pues, lo tuve que trabajar mucho y hoy día soy una persona como que depende nada más de, de, pues, de su talento. Ajá. Y, este... Y, pues, ya no me preocupo tanto por el físico, la verdad. O sea, digo, obviamente me arreglo, no crean que así amanezco, ¿verdad? Pero, dentro de la media, lo posible que no me haga daño, ¿no? Porque luego, justo... ¿Quieren contestar? Y ya sé, ¿no? Este... ¿Te castigabas de alguna manera en ese momento? Pues sí, o sea, la realidad es que, no sé, me comparaba con otras personas y acuérdate que el que se compara pierde. Claro. Entonces tuve que trabajar mucho en mi autoestima y, y nada, enfocarme en lo que importa, que es el, el brindarle emociones verdaderas al público, ¿no? Y, y ya, y eso es en lo que me he enfocado y, y no, y prometí no volver a pasar por encima de mí, la verdad. Claro. Sí. Y ahora, pues, obviamente lo valoras mucho más, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que soy más feliz porque no, no era feliz, ¿no? O sea, como que cuando estás trabajando por algo que nunca va a ser suficiente, como el tener la cintura más chiquita o ser la más guapa, pues la realidad es que nunca vas a ser la más guapa, siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero, pues, puedes ser de estas personas que siempre se sepan sus escenas, o que siempre llegan puntual, ¿no? Y, este, digo, no estoy, obviamente no estoy menospreciando el trabajo de nadie porque conozco gente muy talentosa en, en esta empresa, obviamente, y también guapísima, o sea, si pueden ser las dos cosas. Pero, pero, pues, nada, yo me rendí contra la vanidad. Sí, la verdad. Oye, Gala, y en la música, ¿cómo va el proyecto con José Manuel? ¿En qué avance está? ¿O está en stand-by? No sé, todavía está en stand-by todo. Este, ahorita voy a sacar, yo creo, dos sencillos en estos meses que vienen. Y, este, y obviamente en un futuro me gustaría hacer algo ranchero. Y espero poder, este, agregar a José Manuel en alguna de las canciones. A ver qué, a dónde me lleva la vida. ¿Hacer como un dueto o algo así? Pues, estaría padre también, pero la verdad considero que, pues, es súper talentoso. Entonces, este, sí, sí me gustaría, no sé, en algún momento hacer algo que fuese puro ranchero y que él estuviera, este, produciendo algo también. Oye, Gala, y siendo tan guapa, ¿tienes tiempo para enamorarte o no? No, no. ¿Por qué? La verdad, no. Pues, mira, es bien difícil. Es bien difícil, así como nos ven a los artistas, pasándola bien. Pues, es una industria complicada, es una industria en donde es complicado conocer gente porque, no sé, como que cada quien está en su rollo y es complicado. Entonces, como que siempre busco que sean como de otras áreas, pero, pues, ni modo que vaya yo. Me dicen, es que deberías estar con un doctor o no sé. Digo, ¿qué hago? Me voy a un hospital, me paro en El Ángeles y digo, ¿qué? Pues, ¿está disponible? Pues, no, ¿no? Obviamente, todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida, pues, son actores. Pero somos bien complicados los actores. Entonces, es bien difícil, mucho ego. Mucho ego, es difícil, es difícil. También juegan mucho con las emociones ustedes constantemente. Entonces, eso a veces hace que muchos no tengan quizá esa estabilidad o no sé. Pues, yo creo que yo no lo he logrado separar. Digo, tampoco es como que esté haciendo un personaje como el Joker, ¿no? O sea, sé lo que estoy haciendo y puedo llegar a mi casa y quitarme el personaje, ¿no? Algunos tal vez no, no lo sé. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver. Más bien, creo que es complicado. Mi mamá siempre me lo dijo. Vas a tener muchos problemas para enamorarte de alguien y realmente admirarlo y tener una pareja y así. Y pues, sí, mamá, tenés razón. Sí, sí es difícil. Sí, es difícil. A lo que sigue mi regala. ¿Mandé? A lo que sigue. No, pero no me tienes que, ¿cómo se llama? Que ver con tristeza, porque yo estoy bien sola, ¿sabes? Estoy feliz. Yo soy de México. Yo soy de México y tengo muchos amigos y de verdad estoy feliz sola. Ahorita estoy disfrutando mucho. Entonces, pues nada, enfocada también en el trabajo y estoy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Garay, atrás, el tema de Calimba, ¿no? Ya es como que borrón y cuéntame más con eso, ¿no? Pues, la realidad es que sí no me gustaría hablar de eso. Como que ya hablé demasiado y ya. Hasta ahí. Dejémoslo ahí. Sí. Gracias, Gala. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Gala. Gracias, Gala. Cuídense mucho.